Puede que te digan tus amigas que muy mal estoy pasando desde aquella topartida Que me la paso llorando y que no salgo ni a la esquina Por temor a no encontrarte que mi vida es un fracaso Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías Que me aferro como un loco a la esperanza Y algún día te desvierte recordando que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días También es probable que te cuente que frecuento los lugares donde me abraza más fuerte Que no soy nada discreta cuando alguien te menciona No sé quedarme callada y le digo a esa persona Y yo, yo era el amor de su vida Y yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Y yo, yo entre sus brazos dormía Y yo me arrancaba sonrisas mientras me cantabas canciones bonitas Y yo, yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y lo hice llorar Y ese maldito día Y yo, yo no supe lo que tenía